Atención, Forch intentaba controlar, la pelota pasa y va a llegar por ella al hueso, tiene espacio Quiñones, Quiñones controla, espera el disparo, un gol! Claro, hay que darle frescura a esto, el centro, al remate, llegaron tres, quien le pega, gol! Un gol! Gol! Sale más timado, más fuerte. Barbosa con el centro, cuidado con ese mal rechazo de Jonathan Forch, Quiñones, golazo! Gol! Algo debe de estar porque el delantero para hacer algo... Ahí está Barbosa, ahí está Barbosa, Barbosa mete tiro, la pelota llega a Quiñones. Gol! Gol! Barobero, Reyes la vuelve a meter a zona de peligro, nadie la saca de ahí, bolea cabezazo! Gol! Porque el Atlas está, el Atlas viene, el Atlas sigue, la tiene Quiñones, Quiñones, gol! Gol! Dejando para Quiñones, Quiñones saca el riflazo, gol! Marca del Cone, Brizuela mete un servicio, Quiñones de cabeza, gol! Sobre Quiñones, la baja con el pecho, la dejan Forch, que buena jugada, mete la beta, la bajo con la mano, tiro! Casi, rechace, segundo remate, gol! 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 Ahí el autopase, que bien jugó Quiñones, el tiro de Troyansky, Quiñones! Deja un poquito el ritmo, le cambia ahora, Julián, golazo! Julián, el hueso Reyes, la va a devolver Quiñones, Julián, golazo! Y ya lo está logrando, lo está logrando Quiñones, gol! ¡Gol! César Bella, levantan el balón, Camilo! ¡Oh! ¡Remote! Entró, 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 entró! Sí, entró, no! Cuidado con Edison Flores, en corto Quiñones, alcanza a llegar a la pelota, Quiñones! ¡Este sí! Ojo, ojo que está detrás, Quiñones, gol! ¡Gol! ¡Gol! Golpe favorable, ahora es en contra, la dejó pasar Reyes, Quiñones, la levante, rebote! ¡Gol! ¡Gol! Árbitro, desde el punto penal, Quiñones, se lo tapó en el rebote, gol! ¡Gol! Que se mueve, el árbitro autoriza el disparo, gol! ¡Gol del Atlas! Muy agradable, centro del hueso, la pelota pasa, Quiñones, gol del Atlas! La juega allí, Yaciel, servicio, cabezazo. De nueva cuenta, gran servicio, rebate, gol! ¡Gol! Bien, más o menos bien, Reyes mete centro, Quiñones, gol del Atlas! ¡Gol! Equivocándose, equivocó, puede venir el balón para Quiñones en el tiro! ¡Gol! El que más goles le ha marcado en su carrera en México ha sido, cuidado, Julián, golazo, golazo, gol! Allí arranca Quiñones, ya era tarde para los defensores. ¡Repite la dosis, Quiñones! ¡No me pongo de pie! ¡De rodilla! Exactamente. Esa puede ser buena, Ocien. Ocien la dejó allí para Quiñones, tiro. ¡Gol! Quiñones que tiene el balón y le va a pegar en la marca, está lo dejó sentadito. ¡Qué bien golazo! ¡Gol! ¡Quiñones que le va a pegar! ¡Te voy! ¡Ja! ¡De acuerdo, Jonathan Ocien, la individual se mete al área! ¡Quiñones! ¡Gol del Atlas! ¡Con la pelota, Julián! ¡Gol del Atlas! ¡Gol del Atlas!